Buenos días. Era casi un desertor, fue parte de sus palabras. Decir que no, decir que no era casi desertar. Claro, si decía que no. Para decirlo en términos militares. ¿Esto me vas a acordar a Álvaro Gutiérrez cuando lo llama nacional para sacar las castañas de fuego? Es más o menos igual, alguien que conoce la casa. Yo estaba, efectivamente yo estaba jubilado, dedicándome a leer, a ayudar, siempre cuento, a ayudar a una hija con una nieta, los ratos que podía. Y el lunes, primero de abril, me llamó el presidente. Esa llamada que no quería tener, ¿no? Esa llamada que... Está contando un escenario jubilado por la nieta. Había percibido el problema que se había desencadenado a partir del sábado y el domingo. Cuando vi la llamada, el presidente me llama y me dice, bueno, que había tomado algunas medidas, yo no sabía. Eran las medidas que se hicieron públicas respecto al relevo del comandante del ejército y del jefe del Estado Mayor de la Defensa. Y que iba a plantear el retiro obligatorio para cuatro policías generales. Y que iba a tomar una medida que no quería tomar, que él estaba esperando, sabía que la iba a tener que tomar, porque estaba enfermo Jorge Menéndez, el compañero Jorge Menéndez, el ministro. Que sabía que la enfermedad estaba en unas etapas finales y que hubiera deseado esperar tomar esa decisión, pero dado que se llevaba adelante del relevo, iba a relevar también a las autoridades ministeriales. Y que me estaba planteando que si estaba dispuesto a agarrar el Ministerio de Defensa. Menéndez, que además había sido su subsecretario. Sí, Jorge fue mi subsecretario y un compañero con el que nos conocíamos desde hace 40 años, diríamos, y que tuvimos mucha relación personal. Yo sabía también lo de la enfermedad y habíamos estado en contacto con Jorge en alguna oportunidad conversando al respecto de la enfermedad. Ministro, en su momento dijo que esto no era una crisis. Sí. Cuando se le consultaba... Desde el punto de vista institucional, ¿no? Pero desde el punto de vista militar, si quiere, se le puede plantear como... Porque es una situación totalmente excepcional para la vida del país. Sí. De todos modos, el Uruguay tiene una institucionalidad democrática muy fuerte. Sí. ¿Está bien? Junto con Chile son los únicos países que en América Latina han consolidado institucionalidad democrática. Es verdad. Estoy a lo largo del siglo XX, diríamos, más allá de los avatares de las dictaduras en la década del 70 en ambos países. Así que yo desde el punto de vista de la institucionalidad democrática, cuando hablamos de crisis institucional, estamos hablando de un enfrentamiento en el que hay determinadas manifestaciones que se expresan de un sector de la sociedad, en este caso del sector militar, que chocan frontalmente con el poder político. Yo siempre pongo el ejemplo que el más claro ejemplo es el febrero del 73, en que se trata de poner un ministro de defensa y las Fuerzas Armadas dicen, no, a este no lo llevamos. Ojo, dicho. Sí, sí. No lo de naricho en esos términos. Bueno, eso sí, desde el punto de vista de la crisis institucional. Acá es efectivamente que hubo una situación de tensión, ¿no? Porque el relevo de dos oficiales generales de cuatro estrellas y el relevo o la solicitud de pasarretiro de otros cuatro generales es una situación anómala. Claro, sobre todo, además se venía de Marín y Ríos, después los generales y además el comandante del jefe llegó a estar 12 días. Claro. Asume, asume Feola y las primeras declaraciones fueron bastante polémicas. Después trató de aclararlos, pero porque usted lo llamó. Yo lo llamé. En algunos medios de comunicación salió que yo había rectificado al comandante. Yo a esa altura, a los 50 y pico de años, no rectifico a nadie, porque no creo que correspondiera. Le hice cuatro preguntas que yo ya expresaba más o menos el contenido de las mismas. Le hice una pregunta que tenía que ver si él había contestado esto en términos generales, porque hubo una pregunta sobre los desaparecidos. Y él dijo que no estaban confirmadas las desapariciones. Ahí está. Si eso le había contestado en términos generales, eso le había contestado, como a mí me dio la impresión, en relación al expediente. Porque en el expediente se ponía en cuestión, por parte de los declarantes, e incluso también por parte de los firmantes del informe del Tribunal de Honor, de que no había suficiente prueba de que hubiera existido el segundo vuelo. Entonces me dijo, no, no, todo lo que yo contesté es relación al expediente. Le digo, muy bien. Segundo lugar, ¿está claro que hubo desaparecidos en Uruguay? Sí, por supuesto. ¿Qué hubo desaparecidos? El propio ejército. Sí, sí, el ejército en el 2005 y aparecieron cuerpos adentro de unidades militares. La tercera pregunta era si se rechazaban las prácticas que en el pasado dieron lugar a violaciones a los derechos humanos. Me dijo, sí, yo ya no he manifestado. Muy bien. Y la cuarta era porque yo hasta ese momento no había hablado nunca con el general Feola. Y la cuarta tenía que ver con el tema de lo que el presidente me había transmitido, que sí había conversado con el general Feola, que refería al tema de seguir trabajando en el tema de verdad y justicia para colaborar con la justicia. Me dijo, sí, sí, ese compromiso lo asumí con el presidente. Muy bien. Si esto es lo que es, dígalo. Eso sí, yo fui un pedido que saliera y lo dijera. Porque si no íbamos a tener un problema. Otra institución más. Exacto. La diferencia es que antes eran 16 días o 12 días y ahora eran 2 horas. O sea, no había espacio para que hubiera una situación como esa. Pero vuelvo a repetir, yo no... En esa última pregunta de este trabajo, ¿no? De la Comisión de Verdad y Justicia, de la Comisión para la Paz, ¿cuál es su opinión de lo que se ha generado? O lo poco que se ha generado. A ver, es un tema particularmente difícil porque siempre ha habido una actitud de silencio, apenas de alguna manera un reconocimiento en el Tribunal de Honor por parte de las declaraciones de Gavazos y de Silveira, pero históricamente aquellos que tuvieron la primera línea de la represión, no la primera responsabilidad, también tuvieron la primera responsabilidad, pero la responsabilidad de todo lo que pasó en la Fuerza Armada la tuvieron quienes ejecutaron las tareas sucias, pero también quienes estaban al mando de la Fuerza Armada que toleraron que durante tiempo... O ordenaban. O ordenaban. O ordenaban, ¿no? Sí, como en el caso de la... Si es cierta la declaración de Gavazos, que Cristi dijo que hagan desaparecer el cuerpo en marzo del 73, todavía no había llegado a la dictadura, en realidad no tengo ninguna duda que la primera línea está planteada ahí. Por lo cual yo creo que se debe seguir trabajando buscando los mecanismos que permitan, aunque cada vez se van agotando más las vías de declaraciones directas porque la biología nos llega a todo, ¿vale? Pero dar solución o respuesta, nunca se va a dar solución o respuesta a los familiares de detenidos desaparecidos y a la sociedad toda, porque a veces es una pérdida de la sociedad de aquellos compañeros muertos. Ministro, en las decisiones que tomó el presidente al principio, que tienen que ver con la cúpula militar que usted mencionaba, pero también con las jerarquías ministeriales, es decir, de alguna manera allí se toma una decisión que implica una responsabilidad política y se lo llama a usted para ocupar ese cargo en este momento difícil. Hay mucha gente que ha cuestionado el hecho de que Vázquez tomara esta decisión en este momento y por la situación de Menéndez que usted mencionaba. ¿Usted cómo lo valora eso? ¿Le pesó a la hora de aceptar, asumir el cargo? A ver, particularmente sobre el tema del relevo de las autoridades ministeriales... ¿Por el ministro y el subsecretario? Hablamos con el presidente. Y hablamos particularmente de la enfermedad, del estado en que teníamos novedad o noticia de lo avanzado que estaba la enfermedad, de la voluntad del presidente, porque el presidente no aceptó la renuncia de Jorge cuando Jorge se la presentó, cuando estuvo el diagnóstico primero, de la voluntad del presidente de mantener a Jorge en el cargo hasta que la biología terminara alejándolo y me dijo que en realidad tenía el peso de tener que relevarlo ahora, porque si no, en el marco de la movida que iba a ser, sería de alguna manera incomprensible que no se toman las medidas ahora para arrancar en esta etapa. Yo le dije que, bueno, obviamente discutimos particularmente sobre la enfermedad, obviamente él es oncólogo, yo soy médico no oncólogo, pero particularmente discutimos sobre la enfermedad y del estado de ayudación y, en fin, esa fue la respuesta que el presidente me dio de por qué tuvo que tomarlo en esta oportunidad. Sin duda que a él le dolió por lo que me dijo y a mí también, en la medida en que hubiéramos esperado que el desenlace de la enfermedad pudiera llevar a que Jorge falleciera siendo ministro. Y con todo este entretenimiento, además la familia no aceptó, por ejemplo, los honores. Sí, 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 me consta porque yo hablé particularmente con la familia que conocía. Y usted también ha dejado claro que no cuestiona que la carta que publicó Menéndez expresa la verdad, ¿no? Sí, sí. Porque eso se contradice en realidad con la primera información que salió desde el presidente. Sí, yo creo que en conjunto presidencia, estoy hablando de la manera de declaración del presidente y la secretaria general, creo que desde el punto de vista de la comunicación pública estuvo mal, yo tuve que hacer la reconstrucción de todo hablando con el Ministerio de Defensa, con quienes habían estado atrás de esto, sea el subsecretario y con uno de los abogados que estuvo en esto, y también hablé en la Secretaría de la Presidencia y ese raconto cronológico de cómo se procesó un expediente es el que está expresado en las actas mías de la comparecencia en el Senado, en que me pareció de orden hacer la cronología, una cronología que es cuándo entró el expediente, cuándo salió de una oficina, cuándo fue a la otra, cuándo volvió y cuál era el trabajo, porque creo que había que dar claridad sobre... En esa cronología queda claro que Defensa actuó conforme lo que tenía que actuar. ¿Y entonces la responsabilidad política no estaba en la Presidencia y no en el Ministerio donde ponen los relevos? La responsabilidad política ya la asumió el Presidente, incluso públicamente, lo que yo digo, lo que yo dije, y están las actas también, es que acá hubo un expediente que entró a mitad de febrero, el 14 de febrero, que estuvo cinco días, también en la primera etapa, en Defensa, que el 20 fue a la Secretaría de la Presidencia, y que de la Secretaría de la Presidencia, en la cantidad de cúmulos de expedientes que pueda haber, habrá pasado a jurídica, y recién va a volver al Ministerio de Defensa el 12 o 13 de marzo, el 13 más particularmente, momento del relevo del General Manini, que había sido el 12. A partir de ahí, Defensa lo que hace es, recibe la indicación de que, bueno, se proceda al trámite de la denuncia, y Defensa lo que hace es, analizar un expediente que había que analizar las declaraciones, declaración por declaración, empieza a clasificar las declaraciones que percibe en el expediente, las declaraciones, las declaraciones de Gavazo, de Silveira, no el tema, el expediente tiene otros componentes, que tienen que ver la deliberación y el fallo, y a partir de ahí empieza a clasificar a qué causa de las penales, que están abiertas en los distintos jugados, se iba a remitir el expediente. Recordemos que... A Pescal Díaz le llegó horas, No, no, no tan horas, cuando uno se mete adentro de un expediente, como esto, claro que uno tiene que saber a dónde tiene que ir a buscar, y a dónde tiene que ir a buscar, tiene que poder verlo. Nosotros transmitimos a la Fiscalía, recuerden que las causas penales estaban en juzgados, porque eran causas con el Código Penal anterior, se iba a manejar a los juzgados, y se mandó también a la Fiscalía, la Fiscalía obviamente... Pero lo que conformaba delito, que era la confesión de un delito de desaparición, y en tal caso la omisión, que terminó en la Fiscalía de Flagrancia, eso se conoció el observador el sábado, y el lunes el fiscal de corte lo remitió a... A los dos fiscales. Claro, a los dos fiscales, es decir, la actuación... Lo remitió. Muy rápida. No, no, remitirlo sí, pero remitirlo yo agarro... A ver, ¿dónde escondo un elefante, Juanchi? En una manada de elefantes. Si yo tengo a un juez que está tapado de expedientes, en realidad le meto 800 páginas y seguí con esto, y va a tardar también un tiempo. ¿Por qué? Porque hay una clasificación de grado que hay que hacerla. Acá lo que se estaba haciendo era, no solo en el expediente de la causa de Comenzoro, sino también en otros expedientes, de Washington Barrios, de Soba, de Macarena, separarle a cada causa la parte en que Gavazo... Clasificando la información para que llegara la justicia procesada. Sí, pero no la íbamos a procesar nosotros, la íbamos a procesar ellos, pero si ellos después eso la agarran y lo quieren meter en una picadora, el desglose que nosotros hacíamos de cada uno de los lados, lo pueden hacer, pega un indicativo para facilitar... El presidente sabía que homologaba, que firmaba, sabía, era... Sí, sabía que homologó el fallo. Pero no la declaración de Gavazo confesando. Le leyó las actas, porque el expediente tiene varios temas. Una es el acta de deliberación y fallo, o sea, cuando los tres del tribunal se juntan a deliberar entre ellos y a fallar. Después tiene todas las declaraciones de Gavazo y de Silveta. El expediente, digamos. Lo que el presidente trabaja sobre el fallo... ¿Y nadie le dijo que el fallo había trabajado sobre una confesión de Gavazo? No, probablemente no. Él dice que no leyó el expediente y no se le dio hasta después. Entonces ahí está el problema. Esa es la piedra de zapatos de todo esto. Sí. A ver, muy probablemente la jurídica de la presidencia, la jurídica, ¿no? La jurídica de la presidencia no haya percibido que podía tener mayormente nada. El senador Jorge Larrañaga, porque ahora hay otro tema, ¿no? El tema de las veñas, ¿no? Para las instituciones de estos cuatro oficiales que actuaron en los tribunales de honor, que son Romano, Sequeira, Salaberry y Fajardo. Ahí desde la oposición se dice no se necesitan las veñas para la institución, eso lo dice claramente la Constitución. ¿Usted qué piensa ahí? Uno de mis vicios, a pesar de ser médico, discutí 25 años allá adentro, fue discutir derecho constitucional. Uno de mis vicios. Porque entré ahí cuando tenía 34 años y los abogados me botijeaban, ¿no? Por decirlo académicamente. Sí, sí, sí. Entonces dije, se acabó el botijeo y aprendí derecho constitucional. ¿Está bien? Sí. Y desde el punto de vista constitucional, el artículo que invoca en el 168, el Partido Nacional, o por lo menos actores del Partido Nacional, que fueron los que lo invocaban en la comisión, hace referencia a que para destituir a militares y policías, en realidad podría hacerlo de forma directa. Todas las normas constitucionales pueden estar arregladas o no. Y en este caso, en el año 2013, se generó una norma, que es una norma que modificó el inciso G de la ley 14.157, que venía de la época de la dictadura, y esa norma dice que para destituir a oficiales generales, se necesita una veña del Senado por tres quintos. ¿Qué quiere decir esto? Acá, que así como para ascender a oficiales superiores, se necesita veña para destituir a un oficial general, porque hasta ahora lo único que podía destituirse directamente eran los comandantes, ¿está bien? Que son oficiales generales de cuatro estrellas. Para destituir, había que pedir veña de tres quintos. Eso lo dice la ley. Muy bien. Alguien puede decir que esta ley es inconstitucional. Muy bien. Pero las leyes se presumen inconstitucionales hasta que no la declara la Suprema Corte como inconstitucional. Entonces usted no le cabe duda que se necesita la veña. Absolutamente. Salvo que alguien decida quiero declarar inconstitucional, los legisladores se presenten y digan no. Y el Senador Larrañaga agregó una pata más, ¿no? Ahora, es noticia de hoy. Dijo que más allá de la discusión jurídica, que es esta misma que la que estamos hablando, hay otra, que es la política, que es este, hay que determinar quiénes fueron realmente los responsables. ¿De qué? Bueno, ¿de qué? Ahí hay que interpretar un poco a Larrañaga, ¿no? Yo entiendo que para destituir, ¿no? Y entonces, vamos a decir, dar la veña para que exista la destitución, lo que está exigiendo Larrañaga es quiénes fueron los responsables de no haber informado sobre esto a sus superiores y así en la cadena de mando. Es probable. ¿No? Y porque ahí mismo usted dijo que entendía que los oficiales que actuaron en los tribunales de honor, capaz no habían sido tan libres. Sí, no tengo duda. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que el comandante en jefe, el general Manini, que podía haber dicho, elébase de la presente de la actuación del tribunal compartiendo su fundamento, o no compartiendo, que es, está obligado el superior a decirlo, se vio obligado a escribir ocho carillas. En esas ocho carillas que fueron las que dieron lugar a su relevo, ¿está bien? Presenta un ataque al poder judicial cuestionando todo lo actuado por el poder judicial. Entonces, la única... Consideraciones políticas. ¿Eh? Consideraciones políticas. Sí, claro, claro, pero la única explicación que yo le encuentro a que haya escrito ocho carillas, ¿está bien? Es tratar de dar contenido, contexto y contención a lo que los tribunales, el tribunal de honor de primera instancia, el tribunal de honor para llamar, no el de allá, de primera instancia, había expresado que era, ¿eh? Que estaba en cuestión, no sólo la... 42 años después no se puede reconstruir, por favor, va, y soslaya así de rápido que hubo un procedimiento de cosas juzgadas, o sea que en realidad hubo sentencia condena en situación de cosas juzgadas, ya no queda en instancia de apelación y esto no está suficientemente probado. No, primero, los militares que integran un tribunal de honor no son jueces desde el punto de vista general, a pesar de que actúen desde el punto de vista de la moral como jueces, ¿está bien? Y si hay alguien que está procesado en una causa criminal por un delito doloso, ¿está bien? y en sentencia firme no hay ninguna duda que en realidad ofende el honor de las Fuerzas Armadas. Ninguna duda debería haber, a ningún oficial le debería pasar ni una sombra de duda. Pero quedaron supeditados a esas opiniones de Manini y las opiniones fueron de Manini. Esa es mi convicción. Y dice la arañaga que tiene que ir toma al Parlamento a dar explicaciones. Usted también considera que, hablando justamente de esta nebulosa que se generó en Presidencia, ¿es necesario que alguien de Presidencia vaya al Parlamento para dar explicaciones? El senador la arañaga sabe, porque no llegó al Parlamento ayer. Sí, que no tiene obligación toma de ir. Exactamente. Pero viene el primer que va. Si no va el ministro y el ministro responde por el gobierno. El senador la arañaga no estuvo cuando fue. Claro. Mayardi, pero usted va a responder por jurídica de Presidencia cuando no estaba. No, por jurídica de Presidencia, no porque yo ya dije lo que pienso. Pero por eso, alguien tiene que responder por jurídica de Presidencia, por eso es que pide la toma. Sí, pero jurídica de Presidencia, Jaime, le va a decir que en realidad 20 días un expediente en la administración, no importa si es de Gavazo o es de cualquiera, es nada. Ah, no. No es nada, Jaime, es Gavazo. Es Gavazo. Es un expediente, nada. No, siquiera que tiene un expediente en la administración. Pero que Menéndez después de esa carta y que el Presidente diga que no haya leído y que nadie le haya advertido lo de Gavazo llama la atención, hasta del Partido Socialista al que pertenecía a Menéndez que le quiere pedir explicaciones a Vázquez y también que asuma responsabilidades. Está bien, a ver, yo creo que cada cual está llamado ahora a asumir responsabilidades. El Presidente asumió todas las responsabilidades políticas y respecto a la fragancia de lo que pasó, por qué nos informó, será el juez el que determinará y llamará todo. El Presidente asumió todas las responsabilidades políticas pero los destituidos o los que terminaron renunciando a su cargo fueron el Ministro de Defensa y el Secretario de Defensa. O sea que políticamente ellos fueron los que pagaron con sus cargos. No el Secretario de la Presidencia, nadie de Jurídica de la Presidencia, nadie en la Torre Ejecutiva y el primer mensaje como decía Juancho a la ciudadanía fue porque ahí se había cortado la cadena de comunicación. Yo ya expliqué, las resoluciones no las tomé yo porque a mí la ciudadanía no me dio la potestad de tomar resoluciones. Cuando la ciudadanía le da a alguien la potestad de tomar resoluciones se tomaron. A una parte le gustará, a otra parte no le gustará, pero el sistema... ¿Y a usted le gusta o no le gusta? ¿Cuál? Esa parte. No, a mí lo que me duele es que la circunstancia haya llevado, ¿está bien? Acá ya ha habido el relevo de Jorge antes de lo que el Presidente mismo tenía planteado. ¿Estos casos cerrados ya o en qué estamos ahora? ¿Cuál? Todo este incidente. Ahora está la justicia. Todo este incidente. Ah, respecto a la parte política, a la parte política y militar, exactamente. Hoy, respecto a este expediente y a la parte política y militar, es caso cerrado. Bayardi, sigue teniendo... ¿La justicia? Porque recién hablamos de la institucionalidad... ¿Qué tiempo puede llevar la justicia? Ah, no sé, yo creo que va a llevar un rato. Me parece... Recién hablamos de la institucionalidad de Uruguay, ¿no? Y cuando realmente estuvo en crisis la institucionalidad fue en el año 73. Usted lo recordaba, en febrero, cuando el Presidente nombra un ministro que los militares no aceptan. Pero después del 85, hubo un montón de casos donde se desafió desde lo militar al sistema político. Puedo nombrar todo lo que pasó con el comandante de jefe Hugo Medina cuando dijo que iba a poner la citación de la justicia en la caja fuerte. Todo lo que pasó en el gobierno de la calle con el secuestro y asesinato de Berrío. Y todo lo que está pasando ahora. Y me pregunto, ¿hay un peso muy importante o decisivo dentro de lo militar, de los militares vinculados a la dictadura, de esa noción que parte sobre todo de los generales tenientes de Artigas, que son los que tienen una visión muy clara y muy definida sobre lo que pasó y sobre sus responsabilidades y que eso se sigue reflejando hoy en día con este tipo de tribunales que vimos hace poco? Yo, este, a ver, creo que hubo otras crisis. Uno puede pensar la crisis del 85, la opción que se tomó, yo creo que fue equivocada, había que haber abroquelado al sistema político y haber respaldado al presidente Sanguinetti para que tomara otra medida. No se hizo. Muy bien, podemos ir a la de... A la del 90, 93. Que ya había que haber tomado más conductas ahí, porque ya había espacio para tomar más conductas. el presidente en la calle, no en ese caso de Ríos, pero me consta que en el caso del espionaje Amado Agarrondo venía del exterior a tomar medidas y un sector político del Partido Colorado le quitó el respaldo. Así que había posibilidad de tomar decisiones. Yo creo que está. Ahora, vayamos a la pregunta que me interesa. El problema que tenemos, ya lo he dicho en otros lados, este no es un país pequeño, somos pocos. Entonces hay profesiones que tienen ciertas cuestiones endogámicas. Los médicos muchas veces tienen hijos de médicos, se casan con hijos de médicos, aunque después sigan o no medicina. Entonces, ese relacionamiento endogámico va construyendo mis relaciones sociales desde que yo soy joven, o sea, entré a la escuela militar, a la escuela militar, en ambiente militar. ¿Está bien? Entonces es común ver que uno está casado con una hija de un militar o con sobrino militar o prima militar. Entonces se construyen contextos sociales demasiado endogámicos en que las relaciones sociales dependen de los contextos que se desarrolló. ¿Cuál es mi problema? Hoy los jóvenes, los más jóvenes cargan una mochila, ¿está bien? Imponente que les han legado los viejos, ¿no? Entonces, si yo fuera a decir lo que dije hoy, acá el honor de las fuerzas armadas lo violentaron los mandos de la época, ojo que muchos mandos de la época estaban en el entorno familiar al que estoy haciendo referencia, ¿no? y además por haber violado los derechos y el honor de las fuerzas armadas los mandos de la época, este señor, Gavazo, también por sus prácticas, no solo por los mandos por el otro lado, sino por sus prácticas, violó el honor de las fuerzas armadas. El problema que hay es que ese individuo no solo tendría problema él, que capaz que uno puede aceptar que los problemas míos me los compro yo y los banco yo y voy para adelante yo, sino que también tendría problemas en el entorno familiar. Se rompería el marco de relaciones en las que se construyeron 20, 30, 40 años de entornos familiares. Este es un problema que no pasa en Brasil porque si viene un general de Acre en Brasil y tiene que arrancarle la cabeza a un general de Puerto Alegre, le va a arrancar la cabeza sin ninguna contemplación porque el entorno familiar de él es de Acre, ¿está bien? 5.000 o 4.000 kilómetros más arriba. Entonces acá tenemos un problema y el problema es que los más, los de las generaciones anteriores, ¿está bien? Nunca supieron de alguna manera posicionarse para plantear dónde estuvieron las verdaderas responsabilidades y esto llegó. Más allá... Más allá de Medina que dijo perdimos la referencia, sí, pero ¿qué quiere decir señor que perdió la referencia? ¿No? Porque lo dijo en su momento. Ahora, por todo esto que está planteando el relacionamiento suyo como ministro con las fuerzas es complicado también. ¿Por qué? Y porque toda esa familia, ese contexto sigue estando, muchos de ellos. Sí. Y los militares tienen una lógica que aprenden desde chicos. ¿Verdad? Que a los civiles nos cuesta un poco asumir. Ellos saben que hay un marco legal, ese marco legal hay que ceñirse a él, el mando político tiene la dirección en el contexto de la constitución y la ley de la fuerza armada y si uno en el marco de la constitución y la ley ejerce el marco de las decisiones políticas todos saben cómo moverse y todos saben que si uno se sale de la raya o la toca con la mano adentro del área es penal y si el penal se cobra no hay ningún problema y la sanción está. O sea que esto es un problema de relacionamiento. Obviamente si podemos terminar como amigos de futuro será, pero si no podemos terminar como amigos cada cual tiene su función que cumplir adentro del ministerio. José Ballardi, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor. Muy amable. Tenemos que hacer una tanda en desayunos informales al regreso.